Bueno, entonces, vienen aquí todos los días en su mano, y tengo un puntuario y la licenciada de hacer el piloto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien, por favor, 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 entonces, bueno, pues primero que nada, bienvenidos y gracias por, yo sé que apenas acabamos de sesionar, y ahí están los actores, este, llamándolos a punto. ¿Quinto es como...? ¿Quinto? ¿Quinto? Es como gente yo pegando a los micros, si no les quedo acá, quinto, lo de quinto. Entonces, vamos a irse con el punto número cuatro, es una solicitud de parte del arquitecto Raúl Barajas, donde nos piden, es un funcionamiento que obviamente va por etapas, y en su etapa uno, nos está solicitando la recepción de las áreas de sesión, pero que se tome en cuenta como viabilidad primaria, y también la viabilidad primaria tabachines. ¿Cambió? ¿Por favor, no me la cambiaron? Sí, hemos cambiado. La viabilidad tabachines, ¿no? Bien, porque ya estamos de volver como 40 días. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Quién es el país? ¿A ver, quéena? ¿Aquí es del turno Siro Manel? ¿Los voy a presentar? ¿Esto es el general? ¿Qué mal elección ha hecho? Si, y de hecho yo chequeé ¿Cuándo es la fecha? A ver si no es después de que le den una indicación al día de la actualización. Pero sí, ya vi que es mucho antes. Bueno, así como mucho, no va a haber sido antes. Tiene algo de Juan Pablo Segundo, no le pegan todavía en este lado. ¿Hay un acuerdo de intermieto del...? Perdón, señor, porque aquí está el terreno, ¿no? Está como así. De las calles que tocan con el... Está enorme. Está enorme. Sí, son siete parmas. Para hacer siete parmas. ¿Dónde está esa? ¿Ese que está al terrestre? Sí, sí. Ah, sí. Bueno, lo que veo es que las calles que salen, las que salen a Gómez Morín, para Gómez Morín así, y las calles salen así como... No es una bronca, pero bueno, ya está diseñado así, ya está probado. Está probado. Hay una cuerda de medicamento donde se le reconoce la afectación. ¿De cuáles afectaciones? Sí, está en Tabachines, está en San Santiago, los dos son... Es que en este tabachines son normales. Y este... Se autoriza ese tabachines como oración anticipada por el programa de 2.317.67 metros cuadrados, obligada a la necesidad de manera de la construcción de las carreras centrales de la ley. Y son dos, son dos, son dos, son dos de ocho metros. ¿De ocho metros? Ocho por... Ocho por... Ocho por... Ocho por... Yo me he entendido que van a ser diferentes. Ocho por... Estos son de 10, aquí estamos en la resolución, aquí tenemos un par de 10, 10 por 20. 160, 22. ¿Por qué? Me imaginé que iba a ser como, que iba a ser este tipo de silencio, que se iba a ser como de más grande, como de 10 por 20. ¿Tiene que ir por 10 por 20? El acuerdo dice que se le reconoce la aplicación de su identidad con su punto y cabachines. Pero ahorita nada más nos está solicitando reconocer cabachines. ¿Cuál es cabachines? A la licencia de edad principal. ¿Viene de 4? Viene de primaria. Y son ocho mil, ¿cuántos metros? 8.402.30. ¿A ver? A ver, si se viene de la primaria. Autorización para inscribir a favor del municipio. ¿Cuál está en el momento? ¿Es con ventaria de asesor para destinos? Ah, ya está. Con una superficie de 18.000, que es muy bien, entonces de la cierta manera, ¿sí? 8.000, ¿sí? ¿Sono? ¿Por el cliente de la vida? ¿Es la primera? ¿Es la primera? ¿Es la primera? ¿Es la primera? Si cae y tiene que caer desvelar. Debería de ser una decisión porque finalmente nosotros la damos el gusto. ¿Cuántos minutos? Una y cinco para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Ya estamos aquí. Perfecto. Estamos viendo el último cuarto. Estamos viendo el punto número cuatro. Es acerca del restauracionamiento denominado Jardines Providencia. Es ambiental bien comercial y de servicios. Está en etapa uno y nos está solicitando celebración para esta restauración. Hay una puerta de ayuntamiento donde se les reconoce la afectación del circuito interno y de la avenida Tarrachines. La avenida Tarrachines y el Centro Territorio de Bienidades Primarias. Nos están solicitando la decisión para destinos que les reconozcamos como es la primera. Ajá. Son siete etapas. Pero no. Ahorita nada más nos están pidiendo la avenida Tarrachines. O sea, lo que debemos se lo vamos a pagar nada más en la primera etapa. No. O sea, la primera etapa como nos está. De la de Tarrachines. De la de Tarrachines. De la de Tarrachines. Pero son siete etapas. Y la de Tarrachines. La vamos a pagar que las otras están. Sí. Entonces son, este, la cantidad total. ¿No? ¿No? ¿No le sale mucho? Sí. ¿De Walmart? ¿El hospital? ¿El hospital? Yo. El que estaba diseñando. Las calles. Ah, el de. Ya. 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 ¿En la de Tarrachines? ¿En la de Tarrachines? El de. ¿En la de Tarrachines? Si ahorita te vas a preguntar, ¿vale? ¿Paso? Ah, si no. No, 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 si tú lo dijiste que yo estoy jodido. Si no tengo que caer tu juventud. Le dejé lo sé. Afortunadamente. Afortunadamente. Por eso no lo hablas. No, 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 no. ¿Por? ¿Por dónde estás? Por dónde estás? Este, no. Alentro sin identidad. ¿Entonces? Así no vas como. y de hecho le llamaba por la atención que fue a Andal, porque nos encaminó dos veces y no ganó lo que se estaba haciendo, entonces le dije, no, ¿qué pasó?, ¿por qué no estás dictaminando?, porque estoy con la tarjeta de mano, le dije, ah, pero tú, ¿por qué haces un listo en el sistema? ¿Que no se haces? Así es, ¿por qué no se le va a dar? Perdón, maracas, ¿no? No, más porque nosotros lo realizamos también, ¿en qué no realizamos las cosas? ¿Qué buena que son las cosas? Los matamos, a veces se le van a tener los carros. No, lo primero está teniendo más dinero, supongo. ¿Están muchos? Muchísimas, muchísimos doques. ¿Cuántos doques se ganan? Es que están chiquitos, bueno, también chiquitos, este, ¿de qué edad? Yo creo que van a ser aquí, ¿de qué edad? ¿Cómo ver si les sale? De rentes de ocho, de diez, de nueve, por veinte la mayoría. Sí, se siente mucho, ¿verdad? No, no están chiquitos. Pues de ocho por veinte. No, 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 no. Entonces, la primera es más grande. La primera es más grande. Entonces, los que nos hayan llevado juntos. No, porque son los que han estado. Sinocho y los que son los mismos, ¿entendernos? Ajá. Reconociéndole a nosotros, los de la carrera de Tabachines que es la primera que nos tomaron 8402.33. Entonces me dieron como diez mil. Así es. Y el adiós. A mí les citaron el adiós de unos 100. Oye, y era razón así la que está ahí, en el centro es una de dos mil y luego hay otra de dos mil la de Tavachines es la que se pierde en el centro de Tavachines es la única que es la única que se hace si se supone que son diez mil metros de doblación aquí tienes una de dos mil aquí tienes otra de dos mil en el centro de Tavachines no, son dos mil ah, esta otra cuatro mil tres la falta una de dos no más que se son bueno, si son bastante amplias la falta una de dos dos se igual cuatro, ocho la más de diez si eso no está cómodo, imagínate imagínate no, parece que no es nadie que vea las dos una de estas tachines de todas formas es un truco casi pega hasta la carretera pero no pero la realidad es tanto como un bonito bien, pues esa es la solicitud nos sometemos a la ocupación no hay una otra bueno, pues es que ya está probado bueno, yo creo que aquí nada más una preocupación en la que está en el centro en la que no aparece como un teléfono o sea, nos está pasando un fenómeno de los profesionales de las famosas Casas Perú yo vendo el funcionamiento y vendo un área de sesión que no tiene toda la gente en relación de cárcel y la vendo como casa-club para todos para probado que es un área municipal y al rato nosotros nos cuesta un mundo de trabajo una actividad pública no de funcionamiento pública y ahí es como tiene el diseño que se mantiene todo la gente los funcionarios los funcionarios te venden al cliente y ofrecen algo como privado que debe de que es público le ofrecen al cliente un plus que no es de ellos en el caso como San Ángel en el caso como este la propia sienda la sienda tiene un cliente tiene un condominio tiene una área de adoración pública y ahí en el fondo que no es de la red pública pero pues métete exacto no de la casa que la otra esa es de adoración pública no está no es de la red pública no es de la red pública supone que debe estar a servicio de la pública sí ya se ve esto ya que te quedaba por ahí el colegio el colegio es de la red pública que no es de la red pública no es de la red pública ahí está también está el colegio no tiene percibido eso es de la base que no se llama pero ahí se llama una canchita ahí no, no sé que lo que tiene está acá al fondo lo de la eso no no ¿Cómo lo ofrece el proyecto? ¿Capaz que está en el proyecto de distintas actividades? No sé. ¿Cómo va a ser uno de los muestras? No sé. No sé si se va a hacer la de este lado. ¿Sí? A ver. ¿De qué es? ¿De qué parte? De la mesa. ¿De qué parte? 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 De la mesa. ¿De qué parte? ¿De qué parte? Gracias. Se debe generar que sí es 1 y 7 la etapa. ¿1 y 7? Sí está aquí la etapa 7, pero bueno. Y de hecho, bueno, la caí está en la etapa. Que sí es 1 y 7. Las etapas en las que está considerada la etapa. La veillera primera es de etapa 7 y creo que está en la etapa 7. Entonces, para... O sea, el área que le corresponde de sesión es de las dos etapas. Nada más no. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Entonces lo enfocamos? Sí. Nomás yo... No se nos responde a cómo es esa violación de chica, que es esa área de número más libre. La verdad es que nomás es como va. No, es que estrictamente no podrían por el tipo de fraccionamiento. Así es. En la práctica, ya cuando se constituye, se consolide como viviente y todo eso, ahí ya sería responsabilidad de la administración que esté enfocada para eso. Así es. Digo, porque así como se está presentando, no... Ahí sí. Pero no es legalmente, es un fraccionamiento normal. Por eso, por la configuración, se pudiera restar más adelante a eso. Sí. Sí, pero ahorita no hay manera... A este mar... ¿Qué les hables de esto? Que no sea pegada. O no es pegada. O sea... Sí. Sí o lo hacemos? Sí o lo hacemos? Sí. 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 Éste es el orgullo. resolver cuáles eran los lotes exactamente, porque la solicitud decía un número de lotes en la significatura cuando nos lo otornó decía otro número de lotes entonces pues ya nos coincidieron si eran 5 lotes más en las 2 solicitudes en la del ciudadano que nos está haciendo las solicitudes en 6 y en la sindicatura es en 5 entonces teníamos que aclarar a nosotros la solicitud de reconocerlo si son 6 son el 34, 33, 32, 31, 30 y bueno de 29 al 34 de 29 al 34 y ya tenemos nos vamos a la tarea de verificarlo en Catastro cuáles eran los lotes correspondientes y este Catastro nos dio también una copia de cada uno de los de las boletas o recibos del predial entonces en base a eso lo rectificamos y ya tenemos también la solicitud corregida el ciudadano solicitante nos hace una corrección de su solicitud por el número de lotes reales para que nosotros ya lo consideremos traigo aquí algunos en la solicitud dicen el número de lotes la más alta es el número 15 pero que se envió cuatro caminos al este del municipio y pues nos dicen el municipio de Tepatital a través de su empleado correspondiente se llevó a la dependencia KPS en fecha aproximada del 10 de noviembre del año 2009 para la construcción y uso de bodegas y oficinas hasta hoy en día he intentado con las de las administraciones recuperar conseguir pago o compensación por el desfoco de bienes de mi propiedad pero aunque nunca me lo han negado esto no se ha llevado a cabo razón por la que me presentan ustedes para solicitar que se resuelva de manera definitiva la invasión desde luego por los niveles de buena fe y respeto que de mi parte sea por señor entonces pues nos está solicitando que le reconozcamos la plan de chica ya está ya está ya está ya está ya está ya está verificar cuáles eran realmente para no verificar el error de que utilizamos uno y luego vamos a verificar el pasado de un temiento porque no eran los lotes que habíamos señalado aquí te da mal recuerdo cuál es esta avenida donde se le atentó esto es lo que está pegado a dobles es lo que está pegado a dobles el de una bodega de la leche que le es un cambio medio se lo tomaron a se llama calle las monturas cuatro cáliz en ese lado poniente de la cara pero en ese momento yo no tengo ninguna verla con los que le pariós no hubo algo distinto como que para las máquinas lo pongo como que no hay ningún no hay ningún antiguo nada es al examen de la parma de la parma que haya filmado que está bien para que no vayan mejor los estudios y ahorita lo estoy peleando no hay nada así como si no se mueve si hubiera sido el familiar no hay nada más de agarra que juega no hay nada exacto el carajo del lo que es fue la compañía no 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 Está el raro de permeación y hay un raro de preservación. Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? No es propiedad de la... ¿El propio está pidiendo a los libros? ¿El granos? ¿Se construyó una bodega? ¿Pero a mí no es el propietario? ¿Pero a mí no es el propietario? Sí. No sé. Por mí no es el propietario. Se construyen las bodegas para moderse, a través del municipio. ¿Las tienen incomodado? Entonces, él es... ¿Es la unidad del municipio? Ah, está incomodado por él. ¿Seguro? Es porque... A él nunca se le reconoció que se tomaron esos botes para uso municipal. Y... ¿Es que hay una de esas de que el municipio dice, ok, yo te voy a tomar o la del se di tu parral? ¿Y qué le ha dicho? Ah, sí, toma. Para mí, toma de tu parrales... Lo que hay de conocimiento es que aquí hay un área... Está rodeado de áreas de sesión, este es un área de sesión municipal, este es un área de formación de estatal, pero cuando se le dio a un ADERCE, en vez de tomarse un área municipal, se le dio otra. Nunca hubo una modificación. Ah, ya entendí. O sea, el municipio se tomara y va a ponerse. Supone que se equivocó la ADERCE, se construyó acá. Entonces, reconocer esa parte y reconocer la parte de que al momento que se construyó, se tomó o apretó seis dotes, o sea, una propósito. Y está pegado, por ejemplo, a la operación municipal, pero, si la verdad se se equivocó, a poco ya como dais mucho punto, aquí vamos a ver que no hay nada. Y por eso nos está diciendo, ¿por qué va a ir a la ADERCE, a la ADERCE y a la ADERCE y a la ADERCE y a la ADERCE? El asunto es, si el duendo quiere, demanda para que tumben las bodegas, quien cae, él acredita la propiedad. Y así, él sacándole un poco de conveniencia, porque la ubicación, cuando la ubicación le conviene un poco a él, dice, voy a hacer un roteco bronca, que siga, pero, este, reconozcan la idea de este otro lado. O sea, hay una conveniencia para él, y una conveniencia para el municipio de la vuelta entre una bronca, que evidentemente perdería. Entonces, ¿ya están borrachas las medidas? Ya están los otros lotes, ya se puede afectar a la empresa. Así es. Eso no lo digas que sí, no lo puse. Yo creo que después no le llama la atención. Se va a decir, se va a decir él. Ahora, el siguiente paso será nosotros, ahora, así, regularizar la situación jurídica por la ADERCE. O sea, por medio de un, como dato, o un contrato o algo, ¿no? Porque eso está así, como en el aire. Sí. Con la ADERCE está en el aire. O sea, el siguiente paso, ¿quién es la conveniencia de educación usted? Ah, no, 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 no. O la comisión de hacienda. Aunque ayer no la adjudicó, Hugo. ¿En cierta? Sí. O la comisión de hacienda, pero ya regularizada. Sí. Bueno, vamos a empezar a la torne a 100. Perfecto. Y, entonces, estamos en la nueva verdad, ya con la edad. Pues si usted ya le hizo otra medida, si está incorrecta, tiene que tener confianza en su grupo. Muchas gracias. Aunque la patria se le va a dar. ¿Cómo dices? ¿Hay autorista? ¿Hay autorista? ¿Hay autorista? ¿Hay autorista? Gracias a la entera. Gracias a la entera. Gracias a la entera. Sí. Gracias a la entera. entonces yo me voy a ir al punto barrio que yo tengo es para conocimiento este punto es para conocimiento de los planes de desarrollo del centro de población este plan de desarrollo debería haber salido ya desde marzo y lo quiero decir como va el servidor ha estado insistiendo junto con la sindicatura porque hay muchos asuntos que nosotros ya probamos en los que algunos desarrollos nos solicitaban la modificación del uso de suelo entonces nosotros mediante comisión reconocimos que podríamos modificar el uso de suelo de esos desarrollos siempre y cuando se toman en cuenta en el plan de desarrollo humano que se va a utilizar este año entonces todos esos desarrollos están frenados no les pueden dar licencias de construcción pero están frenados porque no porque no ha salido el plan de desarrollo entonces quiero hacerse aquí va a salir el aquí va a salir el el así es entonces supuestamente los dos colegios de arquitectos con ingenieros son no solo se están frenando porque no nos dan la respuesta ellos pidieron una revisión entonces se les entregó la propuesta del plan y nos llevan a regresar su punto de vista entonces por una parte los involucrados es la jefatura de planeación y la comisión de reglamentos reglamentos dice que el colegio de arquitectos y de ingenieros no va a contestar entonces necesita estar el reglamento para poder nosotros decir ahora si pasa el plan y la jefatura de planeación nos dice reglamentos no me da el reglamento entonces yo como te presento el plan por su parte el presidente de la comisión de reglamentos nos dice que los formatos en los que le dieron el plan no son elegibles o no tiene el equipo para para poder observar y darle la revisión total bueno lo que les quiero pues necesito el apoyo de la comisión si están en un acuerdo le vamos a extender un escrito de beneficios pues a todos para que nos den una respuesta de alguna manera también para que la presión no lo haga como tal porque no va a estar pidiendo que avance los proyectos y no avance porque ellos no permiten que avance exacto pues hacemos avance ¿sabes en un país donde echan la bonita que los malos no? si así no entonces ¿qué tal que esto se hace? ¿qué tal que esto se hace? por si en este momento para si te doy el respaldo de la comisión yo voy a emitir los oficios y hacer presión por todos los involucrados porque esto urge estamos en septiembre no puede ser y sobre todo sobre todo en los casos de fraccionamiento donde dijimos no te podemos resumir ahorita porque ya te lo vamos a resolver con el plano así es y le dimos el autor entonces los tenemos ahí para no avance nadie ahora lo salen ahora sí hubiera sido mejor también es una salida fácil este un práctica fuera de pues dale y pasemos la pista guarda lo que sale un lado oiga y lo que sale mañana sí ah ok muchas gracias pero pero si como acá no la no se siente y de hecho te lo único no te merece no sé no no a tomar muchas gracias y todo así es que nos han dedicado muchas gracias 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 ¿Puedo hacer un plan de desarrollo de centros de población? ¿Puedo hacer un punto, Mario? Si tú estás teniendo el acuerdo, perdón nomás, podemos buscar esta relación. Perfecto. Muchas gracias. Yo me imputo a Mario que es sencillamente esto. Como es el conocimiento, en mi camino a mi casa paso por trabajar en el perito. Estoy viendo en el viaje. Como ya se está cambiando. ¿Antes? Si, ya se está cambiando en concreto. Pero yo primero son una verdad. No recuerdo muy bien, o sea, no me dice a lo mejor muy bien el proyecto. Cuando lo presentamos lo mismo, lo movo así físicamente. No son los proyectos, ¿sí? Yo no recuerdo ver si van a mover parte del camino o no. No sé si van a recubrar los caminos. Se supone que no. No, no, no lo está moviendo. No, no lo está moviendo, es como necesitaría que lo pudiera. No, no está contento. Porque, pues uno se camina todo el tiempo para allá. Y yo veo que hay cosas que en el que dentro el camino está adecuado. Por ejemplo, si tú vas a combates francesas y a los retinamientos, creo, ¿sí? Yo le he olvidado. ¿Mandé? Sí, pero el combate está ahí. No tiene retorno. Anteriormente no lo teníamos porque no había mucho chingamiento ahí, cuando en su momento lo pusieron a carecerito. Los de combates francesas tienen que irse a casa hasta allá, hasta el crucero, para regresarse y entrar a su chingamiento. Ahí sería bueno que le tomaran parte del camino y dejar una entrada para ello. Eso es el retorno de, para tomar referencia, si me preguntan, perdón, de Oscar Enrique, si hay un retorno, el retorno no tiene las dimensiones de ese retorno. La verdad, no alcanza. Tampoco. Tienes que, lo alcanza. ¿Qué tipo de habilidad por las decisiones? No debe tener el acotamiento a esto, no debe tenerlo afuera. Exactamente. El caso es que para eso necesitas un semáforo. El cartón de agato y ya puedes, la verdad no tengo. Si es. ¿Por qué? El que hicieron que arreglo también. Pero no llegas aquí a la documentación. ¿Hasta dónde llegas acá? Hasta acá. ¿Hasta dónde llegas acá? ¿Hasta dónde llegas acá? ¿Hasta dónde llegas acá? ¿Hasta dónde llegas? Eh, sí. No, no llegas. Sí. ¿Conmigo? Sí. ¿Conmigo aquí? Sí. A ver, ¿qué hace? Decían que iba a llegar hasta donde estaba. ¿Qué? 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 si la condición de la gente no saben usar también que estamos en problemas si, si, si yo también lo había hecho ¿te acuerdas que el raro venían dos partes? y al principio nos confundimos ¿por qué no lo ibas a alcanzar en la condición? y luego yo este no, a ver yo estoy seguro yo me quedé en esto y si dices eso, pues entonces si dices error no sé, no sé a ver, o sea, la moneda de los estados esencial tienen dos dos no sé si está pero voy a dar la forma más rápida y la otra cosa porque si tengo ahí un plano pero dejéis que se los añe si les vuelven los datos cuando estaba por cáncer ahí ellos solicitarles saber un retorno ahí con el perro para salir a la vida, ¿no? ese es el caso, se tienen que ir pues yo pienso que ese no se necesita si ya está, también si quieren que lo dejen entre menos retorno humano porque van a salir exacto pero ese lo pueden quitar y declarar a la gente que de verdad lo necesita el que está por lanzar a los próximamente es el caso de tomar sus naciones ¿cómo llámese? colonial el colonial tampoco tiene retorno también tiene que irse para allá o se meten por el que este que va a dar acá y luego también es un castigo en el sentido contrario luego se meten o sea como si ya vamos a tomar el ¿por qué no dejan? porque en el cierto sentido deberíamos de obedecer hacer e irse a salir a la sala propices con la vida que la gente se mete a ser transformada propices pero si no hay todos los formados ¿qué están? aquí están este es cuarto camino el retorno está aquí aquí está el retorno entonces la gente entra por acá y dice no, de aquí en aquí yo me voy hasta llegar el examen entonces hace esto entonces evitando el retorno aquí y quiten el por cierto para que ya no necesitan la necesitan la necesitan la necesitan la necesitan la necesitan la necesitan el que tiene alguien que está acá eso está bien que es el que le dejaron al anterior gome para los camiones como a mi parte de las colonias si yo creo que es el vinaguro para el que estaba para hacer la policía federal y dejar uno para comarcas y el otro 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 es muy frec bueno que las colonias que están haciendo ¿Se ha picado también? Ah si, al que meter por la gasolinera o por otro tono queda con el lado para meterse a otro A ver, no se va a encontrar a la cantar ¿Y muchas de estas cosas tienen que ver por un mal de cien, pero otras tienen que ver por Madrid? ¿O qué? Ah, sí, no, pero lo que pasa es que anteriormente es como miedo, o sea, eso es la realidad es un abastacionamiento o sea, no se dejaron esos retornos no se dejaron esos retornos Es parte de los retornamientos malos y es parte del problema del dinero porque los que están decidiendo eso tienen ¿cuántos años? 19? 30 ellos son los culpables de todos los problemas de desarrollo se abre las manos falta que en planación hubiera un poquito más de visión vial ¿se empieza? es un urbanismo vial ¿se sabe? no se sabe no se sabe por ejemplo si se convierte la logra acá también se hace a la fila del señor del exigen como del lugar ¡Gracias! mire, estoy hablando con Rodolfo le dice que estamos a tiempo de modificar la primera, ¿si es completo? si estaba, el proyecto que nosotros tuvimos, si era completo hasta la carretera le dice que es como parte de la herramienta que es donde estaba la gasolina porque ahí es donde se acaba el concreto de ahí en adelante empieza el... la gasolina está casi muy arreglada de que acabamos con hidráulico hidráulico hasta la carretera ahí te va, así estaba el proyecto que fue lo que nosotros tuvimos dice que hubo un reacuste del presupuesto, hubo una alza en el cemento y ya no alcanzó son aproximadamente 150 metros antes donde está la subestación de Rodolfo en el cielo en el cielo no se puede pero van a ser la glorieta entonces claro hay una propuesta de que se quite la glorieta ya ves lo que... reubicarla reubicar el gusto pero no es seguro asesino de animales carnicerito le va a la comunidad ¿cómo se llama el nombre completo? Ese Loreto González López Loreto carnicerito de López bien, entonces bueno, eso es lo que está... el formato adolfo que efectivamente no va a llegar se puede modificar y me dice que si se puede modificar lo de los niveles que estamos atiendo pues si... dice que de hecho ya tiene solicitud por parte de... y del colegio Chacultepec también ¿ahí está Adolfo? Adolfo, ¿no puedo poner un altavoz? ¿si? ok, permítenme Adolfo, ya estás en altavoz hay algunas preguntas que se te quieren... oye Adolfo con la única intención de hacer una cosa más duradera y más funcional ¿habría manera que en la brevedad porque yo entiendo que no podemos parar el ritmo a la empresa o condicionar a la empresa a decisiones nuestras? ¿habría manera de que la netodependencia pudiera hacernos un proyectito nada más de ese camión en específico de combate a sorpresas para que lo aprobara la comisión y hablar con la empresa y hacerlo de una vez? sin problema no hay ningún problema lo podemos adoptar y que respaldo y que respaldo sea el acuerdo de la comisión de obras públicas en base a ese proyectito para que no hubieran modificados los casos la iniciativa es de la regidora de Chile que es la regidora de Vialidad y creo que es es buen momento y es interesante la propuesta si les comentaba que incluso hay una decisión de hecho de que se deje vial exactamente el ingreso a nosotros no hubiéramos un proyecto y sería mejor así cerrar esa es la propuesta para que todos coincidimos entre más retornos abres abres más problemas yo creo que tú desarrollas el proyecto como ustedes lo han visto y lo vamos a hacer la comisión aquí lo ajustamos si hubiera necesidad de nuevo me está preparando esa ventana tú ahorita que en ustedes lo han vislumbrado muy bien salió ahí hasta la primera edad si algún otro es todo muy bien la regidora Alejandra tiene una pregunta para usted no ah ok dice que está bien está en el acuerdo con lo que menciona Alejandra si entonces yo no quiero oye este de la glorieta salud gracias se presentó la iniciativa de que es probable que se desaparezca no sé si a ustedes ya les les hay una propuesta de parte de la crisis a los humanos así es que acá le parece que no es viable que es menos conflictivo a lo que ha dicho que no exista que se suma polices ¿verdad? es la propuesta que se suma polices pero no sé ni eliminar la pena si bueno ¿qué te parece si lo incluyes en el proyecto? el cambio ¿sí? oye Adolfo ahí está el cambio vitoro y vitorero a lo más en ese proyecto ahí está el cambio vitoro y vitorero de ahí de esa mayoría hay un plenarillo todas las habilitarías ahora fue una idea de tanto que pudieras tener eso para presentarlo a la piscina Perfecto. Muchísimas gracias. Nos estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Yo les propongo, porque yo creo que, bueno, también ya nos lo he dado, yo les propongo que llamemos a la Supervisión de Obras Públicas a que nos den un informe. Un Obras Público. Un Obras Público. Un Obras Público. Un Obras Público. Pero que ellos estén con nosotros. Claro. Porque ellos son los que llevan un abrazo. Nosotros podemos ir a ver con más. A que no más veamos. Yo lo puedo. Acá en el que se encontró que no tienes hicieron una cintura mayor, como debe de ser. Y aquí están dando líneas. No. Yo propongo que esto, como comisión les propongo que por escrito le solicitemos a la Supervisión y que les contesten un tío para que tengan un sustento más con ellos. No hay que siempre vas a subir. O sea, tú solo vas a subir con ellos a ver esto porque esto como vayan en el centro. Sí, pero ellos van a contestar algo que por fuera de su propio. Sí. Ahí tienen que llegar hasta la constructora. No, por eso. Por eso no vamos a ser una constructora. No vamos a ser una constructora, a la subversión, pero es una constructora. Sí, pero como... Y nos van a dar una... Nos van a dar un corpúes y ya por fuera de suave. Está suave. Sí, y alguien tiene que llegar a que quede tener por escrito. Ah, sí. Sí, vamos, sí lo hacemos, pero... Entonces primero los tenemos por escrito y luego hacemos a los restos. Parece que no. Pero pues ya. Gracias. No sería bueno en un jueves... Este... ¿Otra vez? Sesionamos y nos vamos a la... Más que nada. Que no me haya generado. Que... ¿Qué esperas? Podemos sesionar para ver el proyecto y luego nos vamos a la... A las 3. Y luego la vemos... La... 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 Me parece perfecto. Bien. ¿A qué hora está así? Pues está claro. ¿Es tiempo de ir allí al asunto de la otra comisión de Chile? Sí, programa. Ok. Bien. Perfecto. Otra cosa que yo quería que había comentado en un momento de la otra. Yo quería preguntar. En la zona de la zona de la calle. Hacia... 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 Hacia la zona de la ciudad. Hacia la zona de la calle de Palenque. La gente camina por la calle. La gente camina por la calle. Ahí está. No, la carretera. No, la carretera. No, la carretera. No, la carretera. ¿Se puede? Sí. Pues hay que hacer nuestro restrito de todo. Pero los que... Supervisar. Supervisar. Siendo hasta más mencionados Eso se hacía antes Y le das información verídica A los medios Y vamos a ver algunos medios Para no quemarme Y le das información oficial Muy bien Entonces Estamos tardados Siendo las 10.16 minutos Damos por concluida